saludos amigos aquí en este corto vídeo sobre fricat les voy a mostrar un octavo diseño de la competencia mundial que organiza Tutor Tobit aquí tenemos la imagen del diseño pero vamos a ver más detalle en fricat pero primero mostramos aquí la versión y el número de la revisión que estoy usando de fricat y ahora vámonos para el diseño hablar de algunos detalles bueno aquí tenemos las vistas pseudo tridimensionales las proyecciones ortogonales y bueno aquí unos detalles a tener en cuenta la masa debe ser expresado en gramos y con una tolerancia de más o menos 3 gramos y fíjense el material este de acá que nos da una densidad de 2700 kilogramos por milímetro cúbico y fíjense también él la complejidad lo ubicaron en el nivel 6 entonces vamos a ver el diseño bueno antes de verlo aquí un detalle importante no sé si ya los invité a que resolvieran esto y después contrastamos pero un desalle un detalle aquí importante es que esta pieza como un todo no tiene plano de simetría ok entonces eso hace que tengamos un poco más de trabajo vamos a ver el diseño en 3D bueno aquí está la vista frontal podemos moverla un poco aquí está en transparente lo que no está transparente es la imagen así que bueno además de la frontal vamos a buscar la posterior y aquí está este que otra vamos a ver ahora la vista superior ok aquí está moverla un poco aunque el plano donde ubique esto bueno está justo en la parte más abajo así que si esté la derecha no esté la superior vamos a ver la inferior también y aquí está aquí podemos girar un poco y ver la coincidencia del dibujo con el diseño que otras bueno venimos aquí ahora a la derecha no aquí a la derecha aquí y aquí no hay una una vista en él en él en lo que se presentó pero igual aquí está a la derecha y aquí está a la izquierda sí y bueno a esta vista de acá vamos a ver si la logro bueno aquí está esta vista que no es sino una vista que ubica el plano oeste y aquí está esto ok bueno bueno eso es lo que les tenía les reitero mi invitación a que hagan el diseño y luego lo podemos contrastar entonces bueno esto es todo si esto les ha gustado los invito a que le den like a que compartan le den a la campanita y bueno como siempre cualquier comentario será bien recibido gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y